Que chulada de maestrieto me mandó este temporal Y mamá Con amor y cariñitos muy pronto va a quilotear La suerte que ya me encargo nadie la podrá igualar Es morena de ojos negros y boquita de corala y mamá Sus caricias me provocan y sus modos de besar Como soy su mero dueño yo me siento a todo Cuando estoy entre sus brazos hasta me hace delirar Que chulada de maestrieto me mandó este temporal Por la claridad del día no nos podemos amar Ay mamá Siempre buscamos la noche pa' podernos cobijar Pa' que con su negro manto nadie nos pueda mirar Cuando estoy entre sus brazos hasta me hace delirar Que chulada de maestrieto me mandó este temporal Que chulada de maestrieto me mandó este temporal